¡Olé, guerreo, guerreo, olé, cumbia, cumbia, olé, guerreo. Reggaeton pa' que baile, reggaeton pa' que baile, eh, eh, a que se suelte, eh, reggaeton pa' que baile, eh, 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 la música no me la cambie. Que la música no me la cambie Dale duro pa' mirar es más duro 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 Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Quemándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida Raca chingón ¡Hasta la suya de la mañana! ¡Gumbia! ¡Dígame! ¡Uh! 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 La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Ni loras Tú como un perro Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Yo no sé casar La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Yo no te quiero Cumbia ¡Fuera! ¡Epa! Tantas caleñas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó ¡Epa! 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 Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas Que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón es doble ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas Que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo Y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Y siempre hay alguien Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, 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 oh Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, oh, oh Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Tan solo hay momentos malos Todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Hay mal tiempo, buena cara Todo cambia Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, 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 oh Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, oh, oh Carnaval Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Escucha Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval No hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Hay que vivir cantando ¡Fuera! ¡Sabroso! ¡Aquí está mal! Para aquellos que se quejan tanto ¡Fuera! Para aquellos que solo critican ¡Fuera! Para aquellos que usan las armas ¡Fuera! Para aquellos que nos contaminan ¡Fuera! Para aquellos que hacen la guerra ¡Fuera! Para aquellos que viven peleando ¡Fuera! Para aquellos que nos maltratan ¡Fuera! Para aquellos que nos contagian ¡Fuera! ¡Vive cantando con la sonora de Margarita! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!